El pasado 31 de diciembre del año 2015 se llevó a efecto el concurso de monigotes organizado por el GAD Municipal de Catamayo, con la finalidad de mantener viva las tradiciones del cantón. Siete fueron los participantes de diferentes sectores de Catamayo. El jurado calificador estuvo conformado por la arquitecta Joana Sempertiki, licenciado Osvaldo Herrera y el licenciado Flavio Torres, quienes definieron a tres ganadores. Bueno, el primer premio se lo llevó el del señor Franco Torres. Bueno, la temática fue Héroes del Cenepa del 95. El puntaje fue 99.3. El segundo lugar le correspondió al señor José Lito Bravo, de la calle Juan Montalvi, primero de mayo, con el porcentaje de 96.6 puntos. Como tercer finalista quedó el señor Victoriano Maldonado Calderón, con el tema El ayer y hoy de la cooperativa Catamayo, con 95.2. Es importante conocer los criterios como mensaje, creatividad y calidad para asignar la calificación a cada uno de los participantes y la definición de los tres ganadores. Para el jurado calificador fue muy difícil, pero a raíz de que lo recorrimos fuimos viendo el diseño, el mensaje. Mediante todos estos aspectos nosotros fuimos calificando y a la final llegamos a un consenso para saber elegir cuál es el ganador. Yo creo que agradecer al municipio de Catamayo por mantener esta tradición, porque es patrimonio del pueblo, es patrimonio de aquí, de Catamayo. Entonces, primero agradecer nuevamente a la señora alcaldesa por seguir con estos temas, por darle la oportunidad a la gente, a que participe, a que se involucre, a que a través de estos monigotes sea su voz, su expresión de lo que está pasando en la comunidad, a nivel local, a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces, eso es muy importante. Todos los monigotes que recorrimos ahora, se nota el esfuerzo, las ganas, las ganas de participar, las ganas de compartir, no sólo de expresar o por llegar a este concurso, sino en la elaboración de los monigotes. Es familias, son barrios, son vecinos, son gente que se une para lograr un objetivo, que a lo mejor puede ser ganar el premio, pero yo creo que lo más importante es el participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!